Me levanté esta mañana Con muchas ganas de salir de aquí Me levanté esta mañana Con muchas ganas de salir de aquí No pude contar a nadie Que me quisiera seguir No pude contar a nadie Que me quisiera seguir, que me quisiera seguir De lejos aquí Que preparé mi equipaje Cerveza fría y un poco de hot cheese Que no olvidé mi guitarra Que fue la única que quiso partir No pude contar a nadie Que me quisiera seguir No pude contar a nadie Que me quisiera seguir Que me quisiera seguir Lejos de aquí No pude contar a nadie No pude contar a nadie